Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones, lanza FullClaro, el beneficio compragente que permitirá a sus clientes que cuenten con Claro Hogar triple y plan pospago, disfrutar del doble del internet en su línea móvil. Claro se destaca por ser una empresa innovadora en la tecnología y como parte de sus avances se convierten en el primer operador que ofrece una experiencia integral en el rubro de las telecomunicaciones. Productos del servicio de Claro Hogar y un servicio pospagado. El beneficio que se le está brindando a los clientes o el primer servicio de convergencia es el doble capacidad de internet dentro del plan pospago del cliente. Es decir, aquel cliente que tenga un servicio de Claro Hogar y un servicio pospagado bajo su nombre inmediatamente va a recibir el doble capacidad dentro del plan pospago. Dentro del servicio de Claro Hogar no hay un monto específico, pero dentro del servicio de planes pospago a partir del plan de 1699 es que reciben el beneficio de doble capacidad. Es muy simple, ya tenemos una gran cantidad de clientes que ya pueden tener el servicio de convergencia. Unesicamente tienen que visitar un centro de atención al cliente de Claro, llamar o escribir al whatsapp o llamar al call center para poder asociar esos beneficios. Y si ahorita no tenés o tenés un plan pospago o un servicio de Claro Hogar, contratás el otro servicio, inmediatamente vas a recibir el beneficio de tu plan pospago de doble capacidad. Es fácil, puedes ir al centro de atención al cliente, si ya tenés un plan pospago, contratás un servicio de Claro Hogar y vas a recibir el doble capacidad. O si ya tenés un servicio de Claro Hogar y contratás un plan pospago, también vas a poder recibir el beneficio. Con toda la evolución y el crecimiento de usuarios que veníamos teniendo, esto lo vimos como una oportunidad de agradecer, de fidelizar al cliente por la preferencia, por haber elegido a Claro como su empresa de telecomunicaciones. Los clientes que cuenten con los servicios de Claro Hogar Triple y línea pospago móvil pueden visitar su centro de atención al cliente Claro más cercano, llamar al 121 o enviar un mensaje al número de WhatsApp 8859-0000. Desde cualquiera de estos canales de comunicación deberán solicitar su beneficio de doble capacidad en su plan pospago. Para Noticias 12, Gloria Campos.